Nena Nena ¿Qué? Patricia Te llaman porque llevas Que llevas Llevas En tu cuerpo un ritmo sabroso Tú eres la mujer que yo he soñado Soñado De ti siempre vivo enamorado Enamorado Sabes que me tienes como un loco Un loco Bailando así Ya No sé vivir sin tu cariño Ya Yo te entregué mi corazón Yo No sé por qué tú eres así Tuyo será Mi amor Nena ¿Qué quieres? Patricia Te llaman porque llevas Llevas En tu cuerpo un ritmo que escandela Que ritmo Nena Patricia Te llaman porque llevas Ya lo sé Ya lo sé Llevas En tu cuerpo un ritmo sabroso Ya lo sé vivir sin tu cariño Ya lo sé Ya lo sé Yo te entregué mi corazón Yo No sé por qué tú eres así Tuyo serán Tuyo serán Mi amor Tuyo serán Tuyo serán Mi amor